Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo capítulo del video podcast de Valor Analytic. Hoy tengo un gran invitado, Patricio Espinosa, cercano a esta casa. Bienvenido, Patricio. Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí para compartir un poco de historias, ¿no? Vamos a hablar de muchas historias. Iron Man, ya les vamos a contar sobre Iron Man. Vamos a contarles sobre la historia de la familia del nacimiento, además porque tenemos un reto para los que nos están viendo. Y es que adivinen, los que no lo conozcan, ¿de dónde es, Patricio? Sí, hay una gran dificultad, Rodrigo, porque siempre me confunden con mexicano, al punto que yo ya les sigo la corriente, les digo que soy de Chapultepec, pero no soy mexicano. No digas todavía de dónde. Sí, sí, no soy mexicano, me encantaría a ver qué se adivinan. Ahora, también te anticipo que hasta en mismo México me preguntan de qué parte de México soy, así que hay confusión. Vamos a hablar de eso en un momento. Estamos grabando este segundo episodio del video podcast de Valor Analytic desde el edificio Atrio, en el Centro Internacional de Bogotá, el edificio más moderno y más sostenible de Colombia. Gracias al patrocinio de Pay Asset Management, que es uno de los activos de Pay. El Pay es el fondo inmobiliario más importante de Colombia. Bueno, Patricio, hice este mismo ejercicio en el primer capítulo y es, es talquearte y poco. En LinkedIn, en tu perfil de LinkedIn, 30 años de experiencia en IBM, pero de ahí para atrás uno no sabe qué pasa en la vida y ahora sí podemos contarles a los que nos están viendo y escuchando de dónde eres tú. Ecuadoriano, muy, muy quiteño. Hinchada del mejor equipo de Ecuador de toda la historia, de la Liga Deportiva Universitaria. Yo digo lo mismo cuando me preguntan de qué equipo es el mejor equipo de Colombia, millonarios. Exacto, no hay dudas, ¿no? ¿Quién lo va a discutir? Sí, sí, obvio. Hay facts. Hay soluciones con facts. Hay historias. Claro, claro. Bueno, entonces, quiteño, ¿qué pasa antes de IBM? Porque tu historia, cuando uno la revisa en LinkedIn y en los demás escenarios corporativos, ha sido casi toda tu vida en IBM en diferentes cargos. Perdona, me gustó esta mañana, vi, en 60 días, calendario, cumplo 30 años. O sea, sí, calendario, en 60 días. Increíble. Bueno, hagamos una fiesta. Vamos a armarla parrando. Muy bien, pues, felicitaciones, 30 años es un logro importante. Increíble. Pero entonces, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo fuiste tras llegar? ¿Te preparaste para estar donde estás hoy o el rumbo te fue llevando hacia otro lado que tú no pensabas? Yo creo que fue más lo segundo, Rodrigo. Yo fui muy bendecido en mi niñez, crecí en Quito, en una, en un colegio, en un sistema, con una familia, con un grupo de amigos que hasta ahora son mis mejores amigos de la vida. Yo, por ejemplo, tradiciona jugar póker con mis amigos. Ahorita estamos, tratamos de juntarnos una o dos veces al mes con mis amigos del colegio, que son mis amigos desde quinto. Tuve también la suerte de haber crecido en un país y un ambiente pequeño que me permitió, por ejemplo, en temas como el deporte, en natación, me permitió ser competitivo a nivel del país y algunas competencias internacionales y cosas. Entonces, la verdad es que fue muy lindo. Ahora, tu pregunta de cómo llegamos es una anécdota interesante porque yo estudié finanzas pensando que iba a trabajar para mi papá, que era constructor, ¿no? El tenía su negocio, sí. Y él, y un poco lo que conversaba con mi papá, decía, mira, yo te puedo enseñar la ingeniería, pero, pero necesito que tú estudies administración, porque es lo que a mí me falta. Entonces, era un poco para un complemento. Cosas de la vida, regreso, graduado de la universidad y un amigo que trabajaba en IBM me dijo, ven a hacer una entrevista. Pasaron 30 años, hermano. Nunca llegué a trabajar y ya estoy, pasaron 30 años. En un pestañeo. Ajá. ¿Qué fue lo primero que llegaste a hacer a IBM? En finanzas. Entré en contabilidad, pero en contabilidad había un sistema, a mí siempre me gustaba la tecnología. Ajá. Entonces, yo aprendí a escribir, a programar en Pascal, en Cobor, en Basic, en todas las... Claro, imagínate, ahí se me cayó la lengua. La cédula, imagínate. No, si yo lo sé, es porque es viejo, claro. Imagínate. Entonces, a mí siempre me gustaba la tecnología. Entonces, cuando yo entré por el perfil que yo tenía, me pidieron que implemente un sistema de cuentas a pagar que había sido desarrollado en IBM, pero que en Ecuador no habíamos podido implementarlo. Entonces, me dediqué a estudiar manuales, flujos, cómo configurar el sistema. Y fue casi un año muy lindo y así arranqué. Y eso me abrió muchas puertas hacia adelante. ¿Eso fue hacerlo desde cero? No, no, no a diseñarlo, sino a implementar. ¿De implementación? ¿Por implementación? Desde cero. Desde cero. O sea, yo configuré... Porque era una de compras y cuentas a pagar desde departamentos, porque commodity codes, saqué cosas, compras, aprobadores, certificadores, quiénes tenían que tener usuarios para... O sea, todo, todo. Todo el flujo. Es una... Imagínate hoy una implementación de SAP en la versión ecuatoriana en el año 94. Año 94. ¿Lo sabes? No te ves muy mayor. Muy. Gracias por lo de muy. No, pero a pesar de tu historia y 30 años en la empresa, no te ves muy mayor. Bueno. Es un halago. Sí, por lo de muy. No, a ver, lo que pasa es que, claro, yo me gradué en la universidad a los 22 años, cumpliendo 22 años. Ajá. Y yo cumplí el 24 de junio y el comienzo de julio ya estaba trabajando en IBM. Claro. En la empresa. Entonces, de 22. Ahora tengo 52 de ahí, cada la matemática. Fue el primer gran paso y ahí se quedó. Sí. Entonces, ahí arrancó justamente esta primera experiencia en IBM. Luego, como fue, nos fue muy bien la implementación, me pidieron que haga lo mismo en Venezuela. Y con 24 años, imagínate, Rodrigo, 24 años me fui a Venezuela la primera vez y estuve tres años en Venezuela. Luego se abrió Perú y fue una locura. Estados Unidos, Brasil, bueno, por todo lado. Pero fue el primer paso que me abrió ese camino dentro de IBM. Ahora que hablas de otros países, incluidos a Brasil, ¿cuánto sitio más hablas tú? Bueno, tres. O sea, inglés, español y portugués. El portugués, la verdad es que aquí Isa habla mucho mejor que yo. Si no se practica, es complicado. Pero cuatro años en Brasil, ya claro, ya podía hablar con mucha facilidad. El escrito es más complejo. El lenguaje escrito en portugués es difícil. Y allá fuiste a ser gerente. Sí, fui el gerente. Pero yo estaba en esa época, todavía en la parte financiera. Fui el CFO, el financiero de IBM en Brasil. Ok. Entonces, digamos que lo importante de ese paso financiero es que ahora tienes un buen concepto del negocio en general para tratar clientes, para tratar contratación, para hacer temas financieros y mezclarlo con el negocio de IBM. Claro. Y eso, eso realmente es interesante. Ayuda muchísimo porque te da una perspectiva de, por ejemplo, cuando hablas de tecnología, a veces tendemos a hablar mucho de los bits y bytes. Ajá. Pero no hay, la tecnología no hace sentido si no tiene un sentido de negocio. Entonces, complementar estas dos cosas que a mí me apasionan, para mí es lo máximo. Y haber tenido la oportunidad de transicionar de un mundo financiero que más o menos hace 15 años en finanzas, al mundo ya más comercial, más de tecnología, ha sido un privilegio y aprendí mucho en el camino. Y fue uno de los, quizás, más grandes desafíos que he tenido en mi carrera, en los 30 años. ¿En qué momento te proponen ser ya gerente general de la empresa? ¿Y qué crees que llevó a eso? Mira, fue en el año 2014, que fue la primera vez que me nombraron gerente general de IBM Ecuador. Y la verdad es que fue un poco de, la mezcla de varias cosas. Una, yo venía con una fortaleza y mucha experiencia del lado financiero y de operaciones. El año anterior, año y medio anterior, IBM, a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, pero en Latinoamérica, estamos arrancando, esto es 2003, 2012, estamos arrancando todo lo que era el diseño de la estrategia de transformación hacia la nube, hacia analítica, hacia mobility, seguridad, los temas que hoy hablamos, IBM, estamos estructurando nuestra fuerza de ventas. Y a mí, como tenía, me gustaba ese tema, me pidieron que lidere eso para Latinoamérica. Y el gerente general de Latinoamérica, quizás vio algo, un perfil, algo que dijo, me gusta, quiero aprovecharlo. Y me dio la oportunidad de tomar Ecuador, después de ese rol que tuve en Latinoamérica. Hagamos otra trivia. Yo creo que los que nos están viendo y escuchando, a través de la cuenta de Spotify y de YouTube, de Valorality, se acuerden cuál fue su primer contacto con IBM. Está bien. Échenle cabeza, yo tengo un recuerdo, yo también tengo canales, yo tengo buenos años. Mi primer contacto importante con IBM fue el primer día que llegué a la universidad y el computador de la sala de computadores era un IBM, uno de carcasa grandota. Más allá, un mainframe. Fue el 97. Bueno, yo te gano. La primera fue, la mía fue en 1986. 86. Mi papá viene un día, mi papá también le ha gustado siempre la tecnología, por eso es que yo me metía. O sea, que no era su profesión, siempre le gustaba. Se compró la PC 5150, que en esa época valía una fortuna. Entonces llegó, que hubo una pantalla grande, tal, y yo no me... Es que me picaban los dedos por un lado de eso. Y sabes lo que me pasó, imagínate que agarré, un día mi papá no estaba, como siento que estaba saliendo, comencé a aprender a tocar y le reseteé y le borré a la computadora. Llega mi papá casi, me mata, tuvieron que llamar al soporte del IBM para que la arreglen, obviamente la arreglaron. Pero esa fue mi primera, hablando de trivia, esa fue mi primera experiencia. Yo no lo dañé, yo de hecho lo usé bastante y fue un gran descubrir. Yo creo que ahí, yo me perfilé mucho para hacer lo que es ahora el proyecto de valor analítico. Uno creería que esas cosas no, no marcan, pero sí incluyen mucho. Me gustó mucho lo digital, me gustó mucho la tecnología y empecé siempre a hacer... Yo salí a la universidad tres años después y empecé a hacer periodismo digital. Mira, solo estuve en radio un año, no me gustó la radio, es mentira, la radio es mi pasión, es lo que más me gusta, pero los sueldos y las condiciones de trabajo de la radio en Colombia son muy duros para los periodistas, son muy duros. Vi la oportunidad de hacer algo digital y aquí seguimos. Qué lindo. Ahora mira, 20 años después aquí estoy. Qué lindo, qué lindo. Me hace falta una cosa para preguntarte, muy importante. Estamos hablando de IBM cuando hacía computadoras. Sí. Ya no las hace. Seguramente ha migrado de unos negocios que hacía hace mucho tiempo. ¿Qué está haciendo hoy IBM? ¿En qué se volvió más fuerte? Mira, a ver, primero es increíble. A mí, te dije, yo comencé en el 94, yo le sigo a IBM en esa experiencia personal. Cuando yo estuve en la universidad, durante un año estudié IBM como parte de un proyecto en el cual yo quería analizar la empresa. Y es impresionante, desde esa época y lo que yo he vivido estos 30 años, un proceso de transformación continua. Nosotros venimos de hacer máquinas tabuladoras, luego hicimos computadoras, los mainframes que tú conoces, luego las computadoras personales y vamos avanzando. Más de 100 años de historia. Constante transformación. ¿Qué es hoy IBM? IBM es una empresa de soluciones que esté enfocada en todo lo que es la nube híbrida. ¿Qué quiere decir la nube híbrida? Hoy tenemos ambientes on-premise en los data centers de nuestros clientes. En la nube, en muchas nubes, ¿cómo administras esa locura? La segunda es inteligencia artificial. La inteligencia artificial que hoy está en la discusión de todo lo que estamos haciendo. Nosotros hemos, tenemos más de casi, o sea, desde su inicio, hace más de 70 años, hemos venido trabajando con inteligencia artificial. Y es una pieza fundamental de nuestra estrategia. Y estamos también, como siempre, empujando el horizonte de lo que se viene con la computación cuántica. Entonces, tienes un IBM hoy que continúa transformando y está, eso sí, muy, muy enfocada en una nube híbrida y en la inteligencia artificial y desarrollando la computación cuántica. Hagamos una pausa activa. Para recordarles que estoy con Patricio Espinosa, el gerente general y líder de tecnología de IBM para casi toda América Latina, excepto Brasil. ¿Y cuál otro no? No, Argentina, Chile. De ahí, Argentina, Chile y Brasil están, de ahí está de, digamos que Perú para arriba. Ah, ok. Y tampoco México, ¿no? Ok, bueno, bueno, casi, casi. Ahí vamos a sacarlo. Estamos grabando este episodio desde el edificio Atrio en Bogotá, en el Centro Internacional. Como lo dije, es un activo de Pay Asset Management, que es nuestro patrocinador en este video podcast. Espero que les guste, que lo puedan compartir, que lo puedan ver y escuchar mientras están en algún trancón o están trabajando en sus casas, en sus oficinas. Patricio, interesante, a mí me encantan los podcasts, por cierto. Ahorita que dices, siempre estoy escuchando, así que... Yo también. Siempre explorando a ver qué hay. Sí, a ver qué hay, súper interesante. Bueno, espero que lo escuches y lo compartas mucho. Bueno, ese es, si sabes, Rodrigo, que yo tengo el problema que me cuesta mucho escuchar mis entradas. ¿Por qué? Porque, o sea, uno tiende a ser muy crítico de sí mismo. Entonces, los manerismos, las formas, son muy perfeccionistas. Me hubiera gustado decir esto un poquito diferente, esto y lo otro. Entonces, me cuesta. Lo hago, pero me cuesta mucho. Pero mira que un poco el ejercicio que yo quiero hacer con este video podcast es justamente eso. Salirse, quitarse la formata, quitarse, relajarse, el traje y como hablar de lo que... No hablamos casi nunca. ¿Nosotros cuántos menos hemos visto? Dos. Veinte, treinta. Por lo menos, ni nada. Nunca nos habíamos sentado a conversar. Siempre era IBM, negocio, números, bytes, soluciones que estamos haciendo. Es artificial, siempre ha sido así. Quiero que te eches un poquito para atrás y en memoria. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu vida? La casa de mis abuelos. Nosotros, cuando yo nací, nosotros somos cuatro. Soy el segundo de una familia de cuatro. Los primeros seis años de nuestra vida vivíamos en la parte de atrás de la casa de mis abuelos. En una casita pequeñita, una que estaba adaptada para nosotros. Y ahí tengo esas memorias de mi abuela, de la comida que yo hacía, de lo que compartíamos. Mi abuelo militar, serio, hincha del nacional. Ese es un buen precio, es problema de él. Pero esa inocencia, esa nostalgia, las cosas simples, ¿sabes? Las cosas simples, súper lindo. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi infancia en el barrio con mis papás, en el barrio jugando fútbol con mis amigos. Oh, sí, claro. Y tengo un gran, gran, gran recuerdo de mi abuelita, la mamá de mi mamá, recogiendo frambuesas en su finca. ¿Qué? En un municipio aquí cerca, o tal, se llama Silvana. Sí, yo tengo, para mí, la mamá de mi mamá es la persona más especial de mi caso, porque vivíamos con ella. Y ella siempre, una persona tan alegre, tan divertida, siempre nos hacía bromas. Entonces, esa es algo que siempre, inclusive luego que ella falleció, siempre he sentido que está conmigo. ¿Eras de los traviesos o no? Esa es la que es la más pregunta, señor Ruiz. Dios mío. O sea, yo no, yo te decía, cuando matí la computadora a mi papá, me picaban las manos, o sea, literalmente me picaban las manos. Sí, yo no sé, uno a veces crece como el demonio adentro. Mi mamá dice que gracias al deporte, porque yo practiqué mucho deporte, mucha natación cuando estaba en el colegio, fue que pude canalizar mi energía. Porque mi mamá siempre me decía, si no estaría preso ahora en algún lugar, pero así fue la forma de poder canalizar toda esa energía. Entonces, me metí en unos líos terribles. ¿Era fútbol? Fútbol era, o sea, fútbol era mi hobby, lo que más me divertía. Ok. Pero, y otra anécdota, ¿qué sucedió? En 1978, tenía seis años, final Argentina-Holanda. Les invitan a mis papás a una parrizada para ver la final del Mundial. Tenía una piscina en la casa. Yo estaba caminando, viene un niño y me empuja al agua. Yo no sabía nadar. Entonces, gracias a Dios, mi papá, que estaba en el segundo piso, vio, pudo bajar. Yo solo me acuerdo, eso que me hablabas de memorias, burbujas, ¿te acuerdas? Yo hasta ahora tengo la claridad cómo me iba para, me unía en la piscina. Mi papá me saca y desde ese momento dijo, tienes que aprender a nadar. Y desde ahí es que comenzó mi amor con la natación, que fue algo que a mí me llevó hasta casi cuando terminé el colegio. Tuve la oportunidad de representarle a Ecuador en competencias internacionales, rompí como 4 o 5 récords nacionales. O sea, hizo muchas cosas en ese momento con la natación, que fue lo que hizo, según mi mamá, que no termine preso. Yo voy a hacer una confesión aquí, cuando mi mamá vea este podcast, se va a enterar. Cuando mi papá vea este podcast, se va a enterar. Sí, es el momento. Se va a enterar. Yo también fui muy travieso, pero era travieso bien. Era de los que andaba mickeando, decimos, en mi casa, montando bicicleta, latines, fútbol. Pero un día con mis amigos, nos dio por hacer males. Le rompimos la ventana a una vecina. Le rompimos el timbre. Solo por hacer una maldad de puros niños. Yo tenía por ahí 11 años. Creo que no tenía más de 11 años. Pues mi mamá se va a enterar hoy que ese día me cogió a la policía. Qué gracioso. Ese día ella no estaba en la casa. Gracias a Dios me hubiera molido. Claro, claro, claro. A ver, me hubiera matado. Claro. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores, tuvo que ir a sacarme de la estación de la policía. Ah, mira. Porque yo andaba de pecho, y esa mamá, ese fue el primer... El primer y único... Confesiones como parte del podcast. El primer y único escenario de la policía. Pero al final el deporte era un buen catalizador. Sí, claro. Esas energías de... Sí, yo también a mí me pasó lo mismo. Con primos, rompimos una ventana, policía, pero no nos encontró. Nosotros nos escondimos, pero cuando llegamos a la casa de mis tíos y mi papá, gracias a Dios, yo estaba ahí. Mis tíos les contramataron a mis primos. Yo me salvé porque no estaba mi papá ni mi mamá. Y no se enteraron hasta algunos meses después. Así que sí, hemos vivido parecidos. Y me guardaron el secreto. Gracias a Dios. Hasta vos. Hasta la fecha. Bueno, al comienzo de esta grabación, hablamos de Ironman, pero no por la película. Obviamente esa es una referencia que no puedes tener, sino porque tienes registros de competencias de Ironman. ¿Cómo es eso? Mira, a mí el deporte, como te digo, siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. En los años 30, en mis 30, por los niños, niños chiquitos, no tenía el tiempo para poderle dedicar, pero cuando cumplí 40, dije, vuelvo, tengo que volver. Y rápidamente me comencé a adaptar y en este tiempo, desde los 40, ahora tengo 52, he tenido la oportunidad de correr tres maratones, he hecho cinco medios de Iron, los 70.3, que es el que hice hace 10 días, he hecho gran fondos, he escalado una montaña, he nadado un lago que se llama San Pablo, en Ecuador, son casi 4 kilómetros de distancia. Entonces, la verdad es que ha sido algo muy lindo porque llego de aprendizajes, una terapia, un complemento muy lindo para el trabajo, para la familia, para la salud emocional y física. Conocer nuevos lugares. Conocer nuevos lugares, los lugares más lindos del corrido, no te puedo decir, o sea, cosas, experiencias. Y a veces, y te das cuenta que en la vida no necesitas cosas muy complicadas. A veces, pones unos zapatos, unos shorts, ahí a trotar y escuchar la ciudad, escuchar a veces cuando estás solo, escuchar tu cabeza o escuchar música. Puedes tener momentos sublimes. Yo he tenido varias veces lo que se llama runner's high. ¿Has escuchado? Es un momento donde las endorfinas que tienes en la cabeza, como que tienes un, te sueltan muchas endorfinas y es un momento súper sublime. Y se expresa de varias formas. A mí, muy graciosamente, me agarra por llorar. Entonces, estoy trotando y luego comienza a llorar. Agradecido por la vida, agradecido por todo lo que tengo, agradecido. Eso es un momento de conexión con muchas cosas. Entonces, para mí el deporte se ha cometido en eso, o sea, en esa terapia, en ese respaldo, en ese soporte. Para esto tienes un entrenador, estás tú solo, tienes un equipo, unos amigos. ¿Cómo organizas todo esto? De todo, de todo. Como ya son 12 años, dependiendo la competencia, muchas veces entrenaba con grupo de amigos, he probado entrenadores, pero creo que al final es algo muy personal. Es muy personal, uno encuentra lo que funciona para cada uno. Para mí, por ejemplo, ahora que hice este medio Ironman Park, que fue en República Dominicana, el entrenamiento la hice con Alex, que es un amigo con el que yo trabajo, que me acompañó durante casi todo el entrenamiento, todos los momentos duros, momentos difíciles. Mi esposa que me apoya, una barbaridad. Entonces, yo creo que uno va probando y se va conociendo, que eso es parte de lo lindo de todo esto. Yo no hago esto para romper récords, yo no, este, para mí es, soy yo contra mí mismo, contra tratar de cumplir objetivos que me he trazado y nada más, o sea, no es muy complicado. Para los que no somos expertos, expliquemos qué es un Ironman. Sí, a ver, hay dos. Primero es un triatlón, el triatlón que tiene tres deportes, natación, bicicleta y correr. El que yo hice, que es un 70.3, o también conocido como medio Ironman, son los cinco que yo he hecho. Son, primero nada, 1.900 metros en el agua, que para mí son más o menos, la hora salida en 36 minutos del agua, que es en mar abierto, normalmente, o en un lago, ¿sí? Más o menos para que tengas una piscina de 25 metros, estás hablando de casi 80 piscinas, son los 1.900. Luego te subes de la bicicleta y recorres 90 kilómetros en la bici, que para mí es un poco menos de 3 horas en la bicicleta, más o menos de 30 kilómetros por hora. Te bajas y ahí corres una media maratón. ¿Eso son 10? No, 21, 21.1 kilómetros. Y ese .1 a veces es el que más duele. 21.1 kilómetros, que claro, en mi caso son un poco más de 2 horas. Ahora, justo el que acabo de hacer ahora en República Dominicana, hice, lo digo, el mejor tiempo que había hecho en mi vida en el agua. Salí de la bicicleta como un animal, o sea, súper bien, pero un calor de casi 34 grados, 80% humedad. O sea, para mí se convirtió en otro tipo de competencia, se convirtió en el desafío más grande de mi vida, en los medios de Irons, de tratar de encontrar la cabeza, la fuerza, el ánimo para terminar, porque, o sea, yo nunca he corrido en esas condiciones. Y terminé en 6 horas 20, yo quería bajar las 6 horas, pero tuve que, el baño de humildad, compadre, tuve que bajar el ritmo, caminar un poco, hidratarme bien. Mi esposa fue fundamental en ese proceso y terminé la prueba, pero me costó. ¿Son 6 horas? Digamos, uno quiere vencer las 6 horas. O sea, en mi caso, en mi caso, te diría, yo tengo amigos que hacen 5 horas, yo creo que menos de 5 horas ya es nivel profesional, este, ese es más o menos, la persona que ganó hizo 3 horas 45, son unos animales, claro. Para una competencia de este nivel, ¿hay que preclasificar? No, no, tienes que, no, te inscribes y vas en el, el medio de Irons, por temas de logística, no es una competencia tan amplia, son, normalmente llegan hasta mil participantes, es diferente de los maratones, una maratón puedes tener a 30 mil personas corriendo, porque la logística es muy distinta. Entonces, los medios de Irons, y los Irons es, te inscribes, y sí tienes que prepararte lindo para esto, ¿no? O sea, 5 o 6 meses, además de que tienes que llegar con una base lógica, que te preparas en Bogotá para ir a la República Dominicana, eso es bien diferente. Es bien diferente, si tienes una, estás mucho más oxigenado, mucho más, pero la humedad y el calor te pasan facturas, o sea, hay ahí un equilibrio. Sí, sí, bueno, ya completamos 25 minutos, yo sé que no parece. Sí, pero que, voló. Pasa volando el tiempo. Se me olvida una cosa que es bastante importante, has hablado varias veces de tu familia, es tu señora, ¿cómo, cómo se conocían ustedes? Ah, a mí me gusta decir, yo comencé en julio del 94 en IBM, y mi esposa comenzó una pasantía en IBM un mes después, ahí nos conocimos. A mí me gusta decir que ella se enamoró de mí, pero la verdad es que esa sería la mentira más grande del mundo, fue totalmente al revés. Y ya para más o menos diciembre comenzamos ya a salir, estuvimos de novios un poco más de dos años y nos casamos, nos casamos muy jóvenes, nos casamos de 25 años. Entonces, sí, mi relación con ella, y ahora ella terminó su pasantía y se fue a trabajar en un banco. No continúa en IBM, pero por suerte habla el idioma y entienda las rupturas que hacemos en la compañía. Pero entonces, eso ha sido, me imagino, que un reto, porque tú has tenido que estar en muchos países. Ella está contigo siempre en todos los países. Siempre, siempre. En todos los países me ha acompañado, estuvimos tres años en Venezuela, uno en Perú, estuvimos casi nueve años en Estados Unidos, cuatro en Brasil, cinco en Colombia. Pero es mi compañera loca, es mi partner de la vida en todo. Y la verdad es que hemos construido un proyecto como familia y como pareja muy lindo, que yo me siento una persona bendecida. De las cosas que yo puedo decirte que estoy más agradecido en la vida. Cuéntame una anécdota de tu madre. ¿Una anécdota? Yo te cuento una del mío. Ah, bueno, verás, te voy a contar otro secreto. Verás, te voy a contar. Recién me preguntaron, ¿cuál es un libro especial para ti? Entonces, uno de mis libros favoritos y más especiales para mí es El amor en tiempos de cólera de García Márquez. Hermoso. Excelente, ¿cierto? La película es muy buena. Es muy buena. Me la tengo que ver de nuevo. Que la vi hace tiempo y me volvieron a decir. La película es muy fiel al libro. Claro, fiel. Entonces, me preguntaron, me dijeron, mira, cuando piensas en la relación con tu esposa, o mejor dicho, ¿qué libro te gusta? Entonces dije, me gusta ese libro porque me hace acuerdo de mi esposa. Porque yo leí ese libro la primera vez en el año 94, cuando estábamos comenzando a salir con mi esposa de novios, fue el 95, fue de novios, y fue nuestra primera vacación juntos. Entonces, nos fuimos juntos, estamos en la playa, en Ecuador, nos fuimos manejando, me leí el libro y era el momento, es un momento que me trae tanta alegría, tanta felicidad completo el momento. Y el libro hermoso. Entonces, dije, tiene que ser García Márquez porque me hace acuerdo de esto con mi esposa. Entonces, salió publicado eso, este comentario que hice, y mi esposa me dice, animal, leíste el libro. Yo, ¿por qué? Esa es la historia de un tipo que está enamorado. Entonces, claro, yo no lo decía por el contenido del libro, sino por el momento. Entonces, ese es el libro. Casi me mata cuando me refleje que el amor en tiempos de color me hace cuidado de mi esposa. Pero sí, ya tenemos mil, mil, mil cosas que hemos vivido juntos. Claro, que esa es la historia para los que no lo han leído, no han visto la película, la historia es el tipo que vive enamorado, de una misma mujer, toda la vida, hasta que están muy viejitos. Exacto, y el cambio para mí es al revés. O sea, yo me enamoré de mi esposa y tuve la suerte de que desde el comienzo estuvimos juntos. Pues claro, casi me mata, no se anima. ¿Cómo vas a decir eso? Es la que se quiere en alto. Yo les iba a contar un secreto. Yo me casé dos veces. Ah, mira. Con la misma mujer. Ah, bueno, reincidente. ¿Sabe por qué? La familia de mi esposa vive en un municipio que se llama Choachí, es aquí atrás de Montserrat, aquí atrasito de este edificio. Queríamos hacer la ceremonia allá, pero el tema de la iglesia es un poquito complejo. Le cobran a uno si se casa fuera de la iglesia, del barrio, es una cosa que yo... Que tiene su tramo. Como que le quieren hacer una la zancadilla para que no se case. En lugar de ayudarlo ahora, le ponen como varios campos. En vez de apoyar. Resulta que terminamos decidiendo. Nos casamos en Choachí. Solamente están nuestros papás, nuestros hermanos, y nuestra hija mayor. Y luego hicimos la fiesta grande en Bogotá, hicimos una ceremonia de mentiritas, mis amigos se van a enterar, hoy, también, la ceremonia no existió en realidad. Pero era porque queríamos hacer una cosa muy íntima allá, y una cosa grande con todos nuestros amigos acá. Claro, claro. Porque era muy complejo llevarlos a todos allá, bueno, en fin. El caso es que me casé dos veces con la misma mujer. Bien, bien, y feliz. Este año continuamos cinco, maravillosos años. Dos hijas hermosas además. Yo te llevo un poquito de ventaja, 27 años con mi mujer. Sí, un poquito. Lo que pasa es que mi historia con ella arrancó en el 97. Ah, bueno, también tienes tú. Tenemos una historia más larga que contar. Eso lo contaré en otro capítulo, cuando me den ganas de contar otros secretos. Patricio, última cosa. Sí, los hijos, los hijos. Dos hijos hermosos. Digamos que lo más lindo que hemos hecho con mi mujer, mi hija mayor tiene 24 años, nació en el año 2000, así que es fácil acordarse. Mi hija terminó sus estudios, está trabajando, viviendo en Nueva York. Ok. Y la verdad es que my sunshine, mi bebé. Y mi hijo, que es mi hermano, mi... O sea, es la belleza. Sí, sí, sí. Es que es lo más divertido del mundo. Justo este pequeño semestre, más, le estuve pensando mucho porque otra de las cosas que nos apasionan los dos desde Star Wars. Entonces, con ese cuento del May the Forfeet, May the Forfeet, y todo, estuvimos conversando y todo. Entonces, mi hijo está, tiene 22 años, está en Madrid, estudiando administración de empresas en España. ¿Y has encontrado los tres? A ver, en semanas antes estuvimos juntos, acá en Bogotá, en Amal, en Bogotá. ¿Vinieron? Vinieron, vinieron, estuvimos acá, pasamos 10 días acá, felices, son los momentos más lindos que hay. Entonces, hace, y ahora, fue ahora, en Semana Santa, en abril, pero parece que fue hace un marzo, pero parece que fue una eternidad. Me muero por verles de nuevo. ¿Cómo no van a entrar a Bogotá? Así es la mejor ciudad. No, así es, y sabes que en particular la comida. O sea, mi hijo le encanta comer y aquí tenemos ya, antes de llegar, ya tiene su lista de todos los lugares donde quiere ir a comer y dice, almuerzo, comida, almuerzo, así todo. Tiene su lista toda la semana para venir. Además, porque Colombia y Bogotá en particular tienen sitios como este. Este edificio es un desarrollo muy reciente en Bogotá. Va a tener una segunda y una tercera fase, para los que no sepan. La segunda fase es un centro cultural que va a quedar aquí atrás, en el parqueadero. Va a tener el centro cultural para conciertos, auditorios, para eventos de hasta 2.000 personas. es una cosa muy grande, muy bien. Y la fase 3 va a ser la torre más alta de Colombia. 65 pisos con un uso mixto, va a haber hotel, apartamentos, va a haber oficinas, va a haber un mirador divino porque la vista desde acá es obviamente espectacular. Bueno, ahí sí, no te acompaño. Yo tengo un vértigo que no te puedo contar el miedo a las alturas que tengo. He pasado unos papelones con ese tema. No hay un manco con miedo a las alturas, no entiendo eso. Sí, sí. Y la otra, subimos otra montaña de Ecuador que es el Callable, que son 6.000 metros de altura, es un nevado precioso. Y se me metió en la cabeza, era uno de mis sueños desde niño que quería subirlo de las montañas altas de Ecuador y tuve que vencer el miedo a la altura. O sea, pero por dicho, nunca lo digas a vencer, lo que terminas es aprender a controlar de alguna forma. pero a mí un edificio me mata, ¿no? Olídate. Oye, yo te acompaño en todo el resto, pero al mirador si no creo que suba. En Bogotá solamente tenemos un gran mirador como edificio, me refiero, obviamente Montserrat es el mejor mirador que podemos tener natural, pero hay un edificio muy cerca acá que tiene un mirador, pero este va a ser más alto y va a tener una vista más o menos parecida a esta. Esto es un vídeo de seguridad para tener una vista a 360, muy bonito, vamos a ver, pero hay mejor algo y subo, pero sí voy a subir, no te voy a negar. Va a faltar un tiempo y se preparando emocionalmente. Patricio, 35 minutos de charla. Muchas gracias, muy interesante conocerte más en profundidad, sobre todo hablar de cosas que no sean bytes y números y temas financieros. Destacando tu trabajo en IBM, siempre ha sido una empresa que es muy abierta a compartir cosas, a contar cosas, con las que hemos hecho además un montón de cosas buenas. Muchas cosas lindas, sí. De nuevo, agradecerte que estés aquí con nosotros. No, Rodrigo, te agradezco la invitación, la verdad es que estos momentos de reflexión son lindos, son ricos, son divertidos y la verdad es que me sentí muy, muy cómodo, te agradezco por el espacio. Muchas gracias. Por supuesto, gracias a ustedes que nos vieron, nos escucharon a través de las cuentas de Spotify y de YouTube de Valor Analytics. Vamos a estar anunciándoles en redes quiénes son los próximos invitados, estén muy atentos y de nuevo, por supuesto, bienvenidos al episodio para que vengan a conocerlo y gracias a Paye, nuestro patrocinador, en este podcast de Valor Analytics. Hasta la próxima. Gracias. Chao.